El siguiente es un caso de estudio de una asesoría emocional que hice puntualmente con una mujer y se llama Todo lo que me dice lo pongo en duda. Es el caso de una muchacha que tenía mucha ansiedad y claro, interpretaba todo lo que el novio le decía como un conflicto, un dolor, una traición, una potencial infidelidad. Antes de pasar al caso de estudio, yo siempre digo que toda la información que brindo está modificada para preservar la identidad de las personas, para preservar la confidencialidad de los casos. Además de que cuando uno tiene muchas sesiones llega un punto que se repiten muchos de los casos. Entonces este tipo de casos lo he visto muchas veces. Por lo tanto, que nadie se sienta identificado o identificada del otro lado. Pero espero que si estás transitando algo similar, que este caso de estudio te ayude. Habiendo dicho eso, vamos al caso de estudio. Este es un vínculo, una relación que todavía no se había consolidado en un noviazgo sólido. Es un vínculo de pocos meses, pero claro, ella viene con una herida de traición abierta. Porque ella tuvo un exnovio, el cual estuvieron varios años, y él le fue infiel a ella. Y al poco tiempo estaba casado con esa misma persona con la cual él le fue infiel a ella. Entonces claro, a ella se le abre una herida de traición porque pasó mucho dolor, pasó mucho sufrimiento. Pero claro, años luego de esta traición, ella conoce a este muchacho que lleva pocos meses. Pero claro, ella está tratando a la nueva pareja como si fuera la vieja pareja. Porque tiene una herida de traición. Entonces, ella me comentaba todo lo que mi pareja me dice, que todavía no conciliaron el vínculo, o sea, de novios. Pero todo lo que él me dice, lo pongo en tela de juicio. Él me dice, perdón, no te contesté porque estaba ocupado y justo vine a una compañía de trabajo y le tuve que responder. Ah, con esa es con la que me está engañando, piensa ella. Y claro, es el tipo de persona de ella la cual constantemente metiendo presión en el vínculo. Que por qué me demoraste una hora en responderme, que dónde estabas, que mandame una foto para verificar, que por qué te desapareciste. Siempre interpretando todo para al lado del dolor, la potencial infidelidad, la traición. Entonces, claro, es imposible tener un vínculo sano así. Porque también lo que ella estaba haciendo, ella estaba no solo cuestionando la veracidad de lo que él le decía. Sino que también está metiendo mucha presión en el vínculo al punto de que ella le dice, pero terminame, si soy mala pareja, ¿por qué estás conmigo? Y claro, empujándolo a él a que él la termine a ella. Claro, si uno se pone a mirar esto desde afuera, son muchos miedos e inseguridades que se enmascaran en este tipo de conflictos. Yo lo veo con mucha claridad donde, claro, la persona que está con esos berrinches, con esos celos irracionales, con esas inseguridades, son miedos enmascarados. Entonces, cuando ella deja que esos miedos y esa ansiedad la abrume, perdón, tengo que continuar el video porque cuando me entra una llamada o una notificación se me corta el audio. Entonces, siguiendo con la historia, lo que estaba pasando era que, claro, se estaba generando un nivel de conflicto muy alto. Esto, típicamente, lo que genera en la otra persona, que en este caso es el hombre, es un nivel de conflicto que es insostenible a largo plazo. Porque, claro, el hombre, en este caso, tiene un tanque de saturación que si está al borde constantemente, y bueno, esa relación se termina asociando con conflicto. Entonces, es una relación que sigue siendo muy tóxica, o sea, se mantiene unida pero muy tóxica y con mucho sufrimiento, mucho dolor, o se termina. Entonces, lo que yo le decía a la muchacha es que termina manifestando lo que tanto teme, que es que la relación se termine. Porque uno mete tanta presión en el vínculo de que qué pasa si me deja y se termina aquel, uno la termina saboteando. Entonces, para evitar este sabotaje, uno tiene que amar de tal forma que la otra persona se sienta libre y te elija de su propia voluntad. Además, en este caso, claramente ella entendía y sabía que el problema era de ella. Sabía que su novio no le estaba dando motivos para desconfiar, que era un buen hombre, que nunca había engañado, que tenía buenos valores, buenos pilares y demás. Pero bueno, no era un hombre perfecto, no podía contestar el teléfono al minuto como ella quería. Entonces, claro, ella se empezó a sabotear. Bueno, lo que uno tiene que empezar a hacer es trabajar la identidad individual, el amor propio, y transitar esa incertidumbre. Porque es como si uno condiciona a que el cerebro se calme a través de comportamientos de autosabotaje, comportamientos posesivos, comportamientos de control. Y uno termina saboteando la relación. O sea, si yo condiciono a mi cerebro a que para calmarme mi pareja tiene que enviarme una foto de donde esté, para yo verificar, estoy condicionando a mi cerebro a que se calme a través de eso. En lugar de calmarlo a través del mindfulness, de meditación, de distraerme con otras cosas, de practicar soltar, de practicar el desapego. Cosas mucho más sanas a largo plazo. Porque a corto plazo te manda la foto y te vas a sentir mejor. Pero a largo plazo el comportamiento va a ser cada vez peor. Porque qué pasa si sacó la foto en otro momento y el cerebro es muy creativo. La amígdala, el sistema límbico, es muy creativo a la hora de traerte problemas. A la hora de crear motivos por los cuales en realidad te está engañando y tú, ¿se entiende? Porque te está protegiendo. Pero en realidad es una amenaza percibida que no es una amenaza real. En este caso que el novio le fuera infiel o que el novio le engañara. Entonces hay que aprender a soltar. Hay que aprender a amar desde la libertad. No desde el libertinaje, desde la libertad. Que es distinto. Pero bueno, espero que ayude. Va con amor. Sé que es un caso un poquito complejo y muchas personas se van a sentir identificadas del otro lado. Espero que ayude. Va con amor. Consultas privadas conmigo en consultaconandres.com Y hay un curso que va a ayudar a las personas que quieran transitar este tipo de desafíos. Que es el taller de amor propio y autoestima. Que se llama Amar, amarte. Está en amorbueno.com Nos vemos en la próxima. Chau. Amar.